Ahi esta, aguevo, Martín, aguevo aguevo Ahi vamos, nos vamos a echar una pinche arriadilla, a ver si salen unos pinches conejillos con lo que salga, a ver que onda, a ver que sale aqui en medio del pinche de la jungla de la huacana, deca del cerro de las higueras ya llevamos como dos días y tres noches y nada mas no ha salido nada pero aqui andamos, la fe es la ultima que se muere la panza de la huacana 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 Yo voy a ir a la riada, los postores se suponen que eran tu, mi pa y este y Arnulfo, si, nada mas que le voy a poner un pantalón El otro 22 también era para los de la riada, el 22 era para la riada y el escopeta estaba por puesto Si pues este es por puesto pero me la dio Arnulfo, ten dice por si matas algo de ahí para allá que verga va a salir Pues si son los 22, me va a espantar wey burro Pues también necesitamos que se venga el hijo de Arnulfo para traernos para acá Ah, caray, caray, que es esta chimpada Que es tu? Ahí esta pues entonces y Juan sabe, entonces no sepa que Mejor le habían dicho bien a Juan, para donde y de donde Mejorle Mucho avistamiento perro Porque vamos a caminar a los pendejos wey Porque esta bien lejos pues nos vamos a volcar nosotros Porque no es lo que se ponen por aquí y debemos que volcar allá por aquí Pues bueno les digo, si Juan sabe, mira, mira, vete, 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 vete En ese tiempo... Era un pajarote era, mire Ah, eso es esta Tu cuando resuelves vete adelante Allá se paró en el palo en el ralo No ya voló, una arraca ahora esta de este lado Me dije que ya que me dio el saldón Para saber el tiempo Pues yo empecé a grabar desde abajo Por más de 4 minutos con 10 Mira aquí ya se ve, no ya no hay gente para arriba A la carreterita de pérdida No voy aquí Es como se habla de pérdida